Yo aquí representando a Diffles, yeah, yeah, yeah Yes I, yes I, una vez más ahí, con el Premo, el Danny Monroe Dice... ...que Nuevo León, donde hasta hace tiempo estaba tranquilón No se escuchaba tanto el estruendo de un cañón Y hoy se ha vuelto el tema y pondo pa' toda la región Con Bayamón Budum, badum, budum, bebem, chaca, placa Huele a plomo por todo Monterrey Budum, badum, budum, bebem, chaca, placa Huele a plomo por todo Monterrey, ey Las calles que ciñen de rojo Castillos por todos lados Gente inocente ha muerto A causa de una guerra entre malvados El sufrimiento se hace presente En las personas en vida los amamos Pero también hay que ser bien consciente Dios sabe por qué por ellos se la mandaron Y de otras más en vida los amamos ...es mí, la vibración наг live Mad year Across reality Como dice ahí la vibración 2012 La gente no quiere salir, teme ser balaseada y morir, porque es lo que se vive aquí, estamos en una guerra civil. La gente no quiere salir, teme ser balaseada y morir, porque es lo que se vive aquí, estamos en una guerra civil. Señor Calderón, si ya usted bien sabe cuál es la solución, la cura para esta enfermedad es la legalización, así se está la guerra y disputa por territorio, y baja el alto índice de asesinados, institucionalizados, tanto si en una vez estas se hacen buenos los malvados y amigos de los soldados, yo sé que tal vez esto ya sonó muy alucinado, pero así quisiera que fueran yo y yo. ¡Suscríbete al canal!